Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al canal. Mi nombre es Marina y hoy estoy con mi nieta Haitiana. Ayer estuve con Salvador presentando un lanzamiento de Natura y hoy venimos con otro lanzamiento de Natura muy pedido. Si no nos conocen, si no están acostumbrados a escucharme, sepan que siempre hablo sobre perfumes importados y sus réplicas y cartel catálogo, opciones siempre para los bolsillos argentinos. Les invito a suscribirse para participar en el mega sorteo que se viene a los 10.000 suscriptores por un perfume 40, un Infinity, un Mixed Star y un Yvesse Orgeval donado por Didi Parfums 2020. Se van a agregar muchos más premios, lo único que tienen que hacer es suscribirse y comentar. Y hoy con Haitiana les queremos presentar a un perfume que se llama Luna Corallem. Quiero contarles que esto me lo trajo, lo tengo gracias a Nasa Oviedo, vendedora diamante en Villa Dolores, abajo les dejo el link de su Instagram, estarbiennasa. fíjense que los lunas vienen más grandes, ahora vienen de 75 ml, teneme por favor la cajita, Diana. Los lunas anteriores, acá debo tener algún luna, todos eran de 50. Ven la diferencia de tamaño, fíjense la diferencia de tamaño entre uno y el otro. Esto es más grande, pero han cambiado de Eau de Parfum a Eau de Toilette, o sea, les bajaron la concentración. Los han hecho más grandes, pero les bajaron la concentración. Los únicos dos que quedan a partir de campaña 13 en Eau de Parfum, son el Luna Attitude, o Luna Attitude, y el Luna Intenso. Esos son los únicos dos lunas que van a quedar en Eau de Parfum, si como estaban los demás, cambian todos a Eau de Toilette y a 75 ml. Y este es un perfume que está hecho, se llama Corallem, que quiere decir coraje, te voy a aplicar un poquito para que te quede y después vayamos sintiendo. Nos vamos a aplicar ahora para verlo cómo evoluciona, pero ya lo analicé. Desde que me lo trajo Nasa lo estuve analizando. En este perfume, chipre moderado, como dice la caja, chipre moderado, dice la caja, acá. Chipre, ¿por qué? Porque tiene algún ingrediente verde, como el muco, en este caso tiene patchouli, y por eso se llama chipre. Deja la cajita allí, para que la vean la cajita. Buah, es un chipre floral donde se va a sentir la pimienta del principio hasta el final. Perdón, me hizo toser. Es fuerte la pimienta que se siente cuando uno lo aplica. Y fuerte la nota del patchouli de entrada. Esto se llama Corallem y su flor principal, porque es una combinación de flores y frutas, esto donde primero van a entrar las frutas y luego van a aparecer las flores. Y la flor principal, la diosa de este perfume, sería de la creadora, quien la creadora Verónica Cato, con el otro perfumista, le han dado más importancia. Esa es la flor de la protea. Y ahí les voy a contar un poquito, les voy a poner la foto. La flor de la protea es una flor de Sudáfrica que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de clima. Tiene el nombre protea por el dios griego Proteus, que se adaptaba y se transformaba de acuerdo a cualquier circunstancia. Bueno, esta flor sobrevive si hay agua, si no hay agua, si es tan alto, si está bajo, si hace frío, si hace calor. Sobrevive a todo la flor de la protea. Y según estuve investigando, huele dulcecita, es algo cítrica. Yo la verdad no sé cuál es el olor de la flor de la protea, pero es la flor de la esperanza y del coraje. Y de acá el nombre de este perfume que se llama Luna Coragian. O sea, Luna Coraje en portugués. Como les decía, un perfume afrutado un poquito dulce, no muy dulce, con un olor a flores muy rico, ¿te lo sentís rico? ¿lo podés sentir rico? ¿qué te parece? ¿te parece rico? ¿le sentís las flores? sí, es bien floral, en su salida hablando de las notas, este perfume tiene pimienta negra, pimienta roja, pera, casis, casis es el grosellero negro, o sea tiene bastantes frutos rojos de entrada, ishpink, que es un ingrediente de la amazonía, frambuesas y manzanas, también tiene bergamota, la salida, esta explosión frutal cítrica va a durar muy poquito y va a hacer picar la nariz porque sale con pimienta, una pimienta negra y pimienta roja mezclada bien fuerte y eso hace picar, pero son luego estas frutas que van a entrar a jugar aquí, son frutas como les decía bien jugosas, bien frescas, exquisitas las frutas que tiene, la pera, la frambuesa, la manzana, la bergamota y los frutos rojos son realmente ricos, el dulzor que tiene este perfume es aportado solamente por las frutas y el néctar de las flores que tiene según yo creo, porque acá no hay otra nota, si bien es cierto hay ámbar y almizcle al final, ya les voy a hablar de esas notas, pero me parece que solo tiene el dulzor de las flores y las frutas, en su corazón en este perfume vamos a encontrar jazmín de zambac, damasco, durazno que se siente mucho, frecias, una flor exquisita y lirios, que no sé si son de los valles y protea, la protea que es la flor, diríamos la flor que es la diosa de este perfume, bueno, en la base, en el cierre, este perfume tiene patchouli, tiene patchouli, musgo, sándalo, ámbar, almizcle, vainilla y copaibá, un patchouli que se siente de entrada, como les decía, un perfume que seca talcado, un perfume que proyecta media hora, no más, y que para sentírselo se van a tener que acercar, que a mí me dura cuatro horas, no más, un frutal cítrico apimentado, diría yo, con bastante pimienta desde la salida, que hace picar los ojos, bastante lineal, nada caleidoscópico, porque esto sale y muere igual en cuatro horas, un floral blanco, rico, sofisticado, elegante, dulcecito, pero nada que vuele en la cabeza, no supera a ninguno de los otros lunas que conozco, si les dicen que tiene vainilla, si tiene vainilla, pero no se le siente, a las chicas que me pedían perfumes sin vainilla, bueno, esto es como que no la tuviera la vainilla, acá vainilla no se siente, esto es un chipre floral que no tiene como nota preponderante la vainilla, porque casi no se le siente, dicen que tiene vainilla, pero no se le siente, si se siente el patchouli, y si se siente la nota que da el patchouli y el musgo, y el sándalo en la madera que cierra, porque va a cerrar amaderado con un patchouli, y esa pimienta que se siente de principio al final, y esas flores, la verdad, perfume elegante para todos los días, que yo usaría para ir a trabajar, que usaría para ir al gimnasio, puede ser para ir a dar clases, el spray es muy bueno, uy, casi le tiro los ojos, ven que hace picar cuando sale, pero eso dura un momentito nomás, es uno de toilette, no podemos pedirle más, lo comparan, dicen que se parece a luna confiante, yo creo que ya lo describí en luna confiante, si, la verdad, se parece a luna confiante, también he escuchado que lo comparan con esto, que es Gucci Rush, y no, 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 yo tengo aplicado acá Gucci Rush, ole, ahí tiene, es tu palabra mayor, esto es otra cosa, esto es sofisticación pura, esto es elegancia, esto es perfume de millonaria, no tiene nada que ver con esto que es un agua de colonia, y quiero que les quede claro, Gucci Rush no tiene nada que ver con luna coraje, no se hagan las ilusiones de que van a comprar un Gucci Rush cuando compran esto, porque esto no, esto es un luna, y hecho en Argentina, y es un agua de colonia, porque bajaron a Ode Toilet la concentración, así es que, bueno, no es que los quiera matar, pero bueno, es la verdad, tampoco vamos a hacer creer pavadas a la gente, esto a Gucci Rush no se parece, no, para nada, esto no sé si se parece al confiante, pero me parece que el confiante es más fuerte, según yo lo reseñé, me parece que el confiante es más fuerte, me gusta, pero como les digo, es un perfume que pueden usar en cualquier estación del año, ideal para primavera-verano, un perfume de chipre, ideal para estas épocas, ideal para las temperaturas cálidas, para todas las edades, desde chiquita o jovencita a mayor, si les gustan los chipres, si les gusta el patchouli, si no les gusta el patchouli, no lo compren, porque acá hay patchouli y pimienta desde el principio hasta el final, pero bueno, tampoco es tan larga la duración, dura 4 horas, les recomiendo que no compren a ciegas, que prueben, prueben primero, bueno, y esperamos que les haya gustado este video, si les ha gustado este video, lo que tienen que hacer es darnos un like, una manito arriba, que nos ayuda muchísimo a posicionarnos en YouTube, mandamos un abrazo muy grande y esperamos que se encuentren todos muy bien, feliz primavera para todos, ya ha comenzado la primavera y ya viene el calor, así es que estamos contentas con Haitiana, porque a nosotras nos gusta bañarnos mucho en la pileta, y ya dentro de poco en Villadolores se puede armar la pileta, les mando un abrazo, como les decía, les mandamos un beso grande, manda besos Haití, bye bye.